Y otra cosa, Seba, Peñarol ya dispuesto a 14 jugadores para este partido. Claro, claro. Bolón salió con los mismos 11. Exacto. Un equipo donde la mayoría de los jugadores trabajan y juegan al fútbol. Es la realidad. Bueno, tiro libre que le va a pegar Lozano. Estamos en 8 de la parte complementaria. Peñarol no puede todavía romper el 0 en el Estadio Centenario. Se va a adelantar delante mismo de Gustavo Machain Lozano para darle. Busca por la azotea, la apertura, Peñarol. El centro de Lozano medido, el punto de penal, menos el gol. ¡Gol! ¡Amarga Vensubia! Gol de Peñarol. Menos se ganó en el anticipo defensivo. Un centro muy bien lanzado y ejecutado por el huevo, Brian Lozano. Ganó por lo alto Menos y se le coló en el segundo paro al arquero Vargas. El carolino ganó en el área adversaria. Peñarol se pone en ventaja por la Copa. Auf Uruguay, 9 minutos del segundo tiempo. Peñarol 1, Colón 0. Ahora sí se le abrió al arco Peñarol. Buen centro de Lozano. Un anticipo ofensivo fantástico. De Menos el que se liberó. Se soltó de su marcador. Quedó muy solo dentro del área. Cabeció a Merced del balón y de la jugada. Lindo gol de Peñarol. Golazo de Cololón. Sport 8.90. Bueno, lentamente va acomodando la pelota Brian Lozano con todo el tiempo del mundo. Hay un forcejeo entre Agustín, da Silveira y Viñones. Con una clara diferencia física a favor del saguero de Peñarol. El centro del área, gol. Gol, Núñez. Gol. Amarca Benzumia. Gol. Gol de Peñarol. Entró el Toto Núñez. Sergio Núñez. El córner al segundo palo. Y una distracción defensiva enorme de Colón. Apareció suelto el delantero de la tercera división. Sergio Núñez. Van a poner el 2 a 0. Minuto número 19 del segundo tiempo. Peñarol abre dos goles de diferencia. Hay medio gol de Menosa en la jugada. El centro del segundo palo es fantástico. Pero Menosa lo cortina al Toto Núñez. Se lleva su marca y la del Toto. Queda solo el delantero de Peñarol. Frentazo al arco. Gol del Carbonero. Reitero, cambió el partido sensiblemente. Brian Lozano lo gana bien ahora, Peñarol. Golazo de Colón. Sport 890.